Aunque dijo desconocer el caso, la diputada María del Carmen Pérez López señaló que su partido, el PRD, tendrá que llamar al síndico de Hacienda en el Ayuntamiento de Escárcega, José Jesús Durán Ruiz, para que aclare si usó recursos públicos para la compra de un terreno ejidal en la comunidad de San Francisco de Cobén, por el que le están solicitando juicio político ante el Congreso del Estado. Desde luego que si está inmiscuido recurso público pues hay que investigarlo, creo que hay que hacer la denuncia pertinente y las autoridades correspondientes que lleguen a esclarecerlo. Las comisiones correspondientes tienen que hacer ese trabajo, desde luego que yo estaré pendiente de lo que arroje. Desde luego que si hay esa información hay que requerir platicar con el síndico, porque es el síndico jurídico del Ayuntamiento de Escárcega. La legisladora perredista indicó que al ser su partido quien encabeza el impulso a leyes anticorrupción en el país, el síndico tendrá que responder y comprobar si su situación con ejidatarios de San Francisco de Cobén se trata de un asunto personal o si en verdad están malversando recursos públicos, porque en el PRD reprueban la impunidad. Y nosotros en el PRD estamos porque no existe impunidad bajo ningún escenario, indistintamente de los colores partidistas o de la amistad con ciertas personas. Desde luego que hay que ser claros y transparentes en todos los aspectos y sobre todo si hay inmersos recursos públicos. Buena información de Virginia Colín e imágenes de Fernando E. Telemar Noticias. ¡Gracias!